Hola a todos, vamos a ver los 5 ensayos del interruptor diferencial según la EA y la IS. El primero es la prueba de rampa, como pueden ver, el segundo es la prueba a la mitad, después a la corriente de disparo, después a dos veces la corriente de disparo y después a cinco veces la corriente de disparo. Hay que utilizar un instrumento que cumpla con las normativas como este que vemos acá. Vamos a probar un interruptor diferencial ABB con esas características y encendemos y ahora vamos a explicar cuáles son los ensayos. ¿Qué es la prueba de rampa? La prueba de rampa consiste en escalonar de manera gradual la corriente de falla hasta encontrar en qué valor de corriente y de tiempo dispara y el proceso se repite hasta encontrarla. El ensayo se debe repetir dos veces, uno para el semiciclo positivo como podemos ver y otro ensayo idéntico para el semiciclo negativo. Como estamos viendo ahora que con azul marqué los negativos y con rojo los positivos. Ahora vienen los ensayos aplicando la corriente de falla en forma repentina y tienen que cumplir estas normas que vemos acá que son las cubas teóricas en el sentido de que tienen que ser los valores bastante inferiores a esos para que se pueda decir que el diferencial está funcionando correctamente. Como pueden ver estoy haciendo primero las pruebas en el semiciclo positivo y a continuación repito las mismas pruebas usando el semiciclo negativo y como vamos a ver cumple en ambos casos no me da ningún error las lecturas tanto de el ciclo positivo como negativo. Y ahora las conclusiones son que la sensibilidad real es de 20 miliamperes y los valores en el ciclo positivo y negativo en el disparo cumplen con las normativas porque son valores inferiores a los que nos piden. Y bueno por último me faltaba el botón de test. Como siempre es para el ensayo de las partes mecánicas y esto es un poco que les quiero recordar que ni la lámpara ni el imán ni la pila ni la medición de la resistencia del botón de test sirven para certificar que el diferencial está funcionando correctamente sino que tienen que utilizar el instrumental. Bueno esto simplemente es para decirles que a pesar de que esta planilla no diga explícitamente cinco ensayos se entiende que se refiere a que cuando uno coloca el sí es porque hizo todos los ensayos. Saludos a todos y nos vemos la próxima.